La ciudad de Almendralejo, Extremadura unión deportiva, azul y granas se le de por vida. La ciudad de Almendralejo, Extremadura unión deportiva, azul y granas se le de por vida. La ciudad de Almendralejo, Extremadura unión deportiva, azul y granas. La ciudad de Almendralejo, Extremadura unión deportiva, azul y granas. ¡Vamos! 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 ¡En el juego! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.